Bueno, primero felicitarnos a todos por estar acá presentes, de hecho que si estamos acá es porque tenemos que estar acá, las personas que están acá han sido llamadas uno por uno para que puedan participar de esta mentoría privada, sabemos lo que ha pasado ayer, ¿quién estuvo ayer? ¿todos estuvieron ayer? ¿qué tal les pareció el evento? Bien, 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 bien. Hay una palabra que nos quedó grabando, ¿no? ¡Punto! Esa palabra quedó fechada. Bueno, en realidad, estamos muy felices de tener la presencia de Bruno, ahí ha sido una noche, tarde o noche increíble, más de 10 personas, escuchando la oportunidad, Bruno en la escena que compartimos me dijo, Oye, ¿cómo es eso de que ponen finanzas primero y luego lo ven? Ha sido espectacular, o sea, primero la inventa y después los cierran la gente. ¡El suave! ¡El suave! Entonces, le ha gustado mucho el formato que hemos usado, ¿no? Todos en positividad, bueno, sé que también estuvieron en la tarima, así que está Carla que abrió el evento, está Diego Limo, así que todos los emisiones, creo que está Álex, también, Álvaro, Álvaro, gracias Álvaro, Álvaro, así que un fuerte acoso para ellos, que es un fuerte acoso. Y bueno ya sabemos que ya que ya está de frente de 15 mil personas, se llegó mando a, surgió a otro te recuerdo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No olvido Jackie, no olvido la noticia. Y yo quiero también felicitar a las personas que han venido de muy lejos, de Chimbote, de Trujillo, de Arequipa también, de Arequipa. Así que quisiera que se puedan decir a las personas que han venido de tan lejos, por favor. ¡Aplausos! ¡Acá están! ¡Aplausos! Bueno, gracias, gracias por estar presente. Bueno, el objetivo de hoy es sacar la máxima información que tiene Bruno. Sabemos que muchos lo seguimos, muchos lo seguimos. Vemos sus videos en YouTube, sus historias, ¿no? Siempre está con un ritmo diario, diario, diario. Y algo que me comentaba ayer es que él usa mucho las redes sociales para prospectar. Él me dice que es un reclutador, un reclutador. Y es algo que quizás tenemos que ahorita absorber toda la información. ¿Para qué? Para duplicar con el equipo. ¿Estamos? Hay mucha gente que ahorita necesita esta información. La idea es que estamos acá, es para que también podamos hacer preguntas al final. Y Bruno nos pueda responder las dudas que tengamos. ¿Estamos? Así que ya saben que es Bruno, profesor de yoga, ¿no? ¿Qué sabía hacer? No, nada más. Nutricionista. Y empezó con unos resultados increíbles, desesperando ya su bebé, su primer hijo, ¿no? En San Pablo, con su esposa. Así que mando un fuerte acoso a Bruno Branca. ¡Bien! 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 Primeramente, es un placer enorme estar con ustedes nuevamente aquí este domingo por la mañana. Ustedes son muy dedicados, atingieron sus metas para estar a esta mentoría. Entonces, un fuerte abrazo, un aplauso para ustedes. Es una alegría enorme estar aquí porque yo siempre tuve un sueño de hacer entrenamientos, hacer reuniones, hacer desarrollo de personas por todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes creen que tú tienes una mensaje en su corazón que quiere llevar al mundo? ¿Cuántos tienes? Sí. Es muy increíble lo que esta herramienta que es el marketing de relacionamiento. Especialmente nuestra empresa, nuestra compañía, Junez, que es una empresa que literalmente está cambiando vidas. Hoy, yo estoy muy, muy, muy feliz porque vamos a tener ahora por la mañana una mentoría más avanzada que yo voy a abrir para unas preguntas, preguntas para ustedes que quieren. Literalmente, salir del punto que están para llegar al punto que desean. El primer punto de partida es saber que tú estás en un punto que tal vez, probablemente, no es el punto que quieres estar. ¿Sí o sí? Sí. No significa que es ingrato. Tiene gratidón, pero donde está, pero quieres siempre llegar a un punto mayor. Bueno, la primera parte que vamos a hablar hoy por la mañana, yo quiero hablar de la importancia de las metas. Entonces, escribe bien grande la importancia porque una de las cosas más poderosas que me hiciste llegar donde yo llegué fue las metas. Entonces, vamos a hablar un poquito, pero por lo menos 10 a 15 minutos solamente en el concepto de metas. Tal vez ustedes ya han escuchado que es importante que nosotros tenemos metas. Metas es lo mismo que escribe en portugués, ¿no? Metas. Metas. ¿Ya? Metas. Las metas para el distribuidor de nuestro negocio son su guía, son su búsula. ¿Búsula? ¿Búsula? ¿Cómo? Brújula. ¿Brújula? Sí. Brújula. Son la brújula de su dirección. Entonces, se tiene una meta muy clara. Muy probablemente tendrás días que no estará muy energizado para hacer el negocio. ¿Sí o no? Sí. Tendrás días que va a despertar por la mañana bien tempranito y pensar, oh no, más un día que voy a hacer el negocio. Pero no tiene la energía. Y una de las cosas que cambiaste completamente mi vida fue, en un punto de mi vida, escribir mis metas todos los días. Todos los días. Por un mes, yo pegué papel y escribía mis metas. Yo me recuerdo que tengo un cadernito, ¿cadernito? Sí. Sí. Un cadernito. ¿Cómo? Cuadernito. Cuadernito. Sí, chiquito, que escribo mis metas hasta hoy. Incrivelmente todas las metas que yo poné en el año de 2016, en enero, yo siempre hago mis metas en diciembre. Pero si ustedes no han hecho las metas todavía, tienen que escribir sus metas. Tienen. Es como la mayor fuerza atractiva que vas a tener en su negocio, en su vida, en su salud, en sus finanzas, en su familia, es escribir lo que quieres. ¿Ya? Entonces, hoy nosotros no tenemos, no teneremos tiempo para escribir todas las metas, pero las grandes metas que tienen que escribir son en áreas distintas, no solamente en negocio. Tienen que escribir cuáles son las metas físicas que quieren tener. Porque, mira, imagínate tener todo el dinero del mundo y no tener salud para aprovecharlo. ¿Es bueno o no? No. 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 Imagínate tener todo el dinero, toda la salud, pero no tener la alegría de pasar el tiempo con su familia. Entonces, tienen que escribir las metas físicas. Empieza hoy por la noche, o hoy por la tarde, después que nosotros hiciéramos nuestro entrenamiento, escribir sus metas físicas. ¿Por qué hablo la física? Porque es el punto de partida para tener todas las otras metas. Si tienes energía, vas a tener más fuerza. ¿Sí o no? Sí. Si tienes energía, tú serás una persona más atractiva. Porque las personas gustan personas que son... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? O son personas que gustan personas que tienen energía, que tienen una buena apariencia. ¿O qué tú quieres para ti? ¿Una buena energía, una buena apariencia o no? Sí. Sí. Entonces, escriba las metas físicas que quieres cerrar el año de 2018. Escriba las metas espirituales. Cómo vas a conectar con el universo, con Dios, no sé cómo es el nombre que das. Pero tienes que tener un tiempo de desarrollo personal. Cuántos libros vas a leer. Por ejemplo, tienes personas que son cristones. ¿Sí o no? Sí. Tienes personas que son de otras religiones. No te importas. Te importa solamente que estés conectado con el universo y tengas un tiempo de la conexión. Bruno, pero no creo en nada. Entonces, dedique a lo que no crees. ¿Ya? Tienes que dedicar a algo que simplemente vas a conectar, entender que tú es muy chiquito y nosotros somos muy chiquitos y se hemos conectado a algo muy grande que todos nosotros pertenecemos a este algo. Entonces, si somos como las células de nuestro cuerpo que son conectadas a un sistema, todos nosotros estamos conectados también. Entonces, es muy importante tener ese sentimiento de gratitud. 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 ¿Está bien? Desperta por las mañanas y haces 5 a 10 minutos de gratitud. Conversa contigo. Conversa con el universo. Esto va a ser una herramienta muy poderosa para comenzar a tener la grasa en su vida. Las cosas buenas. ¿Ya? Tienen que tener metas mentales. ¿Cómo va a desarrollar su intelecto, su mentalidad? Porque graba, graba esa frase. ¿Frasa? ¿Frasa o frase? Frase. 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 Su mentalidad determina su realidad. Hoy, tú es lo que es, tiene lo que tiene, gana lo que gana, abra como abra debido a todo que existe en su mente. ¿Estás bien? Entonces, para tener frutos distintos, tiene que mudar a semillas. Y las semillas son los pensamientos que tiene en su cabeza. ¿Cómo cambiar los pensamientos? ¿Cuál es la cantidad de libros que va a leer todos los meses? Si eres uno, entonces, coloque esa meta. Yo soy una persona que lee muy devagar. ¿Tiene personas así? ¿Sí? ¿Cuántos son lectores lernos? Lernos. Sí, yo. Entonces, yo sé que no voy a colocar una meta para leer un libro por semana. No voy a cumplir. Entonces, coloque una meta que sé que voy a cumplir. Un libro por 15 días tranquilo. Yo, porque me gusta aprender mucho escuchando y mirando videos. Pero, y podcasts. Pero también, yo sé que la lectura es muy importante. Entonces, yo coloque tres a diez páginas todos los días. Estos días que estoy muy cansado, como ayer. Llegué muy cansado. Abre mi libro. Pero, por un poquito, leí tres páginas. Tranquilo. Es una meta que tengo que tener todos los días. Porque nosotros somos esclavos de hábitos. Seamos, por tanto, esclavos de buenos hábitos. ¿Ya? Y las metas mentales están incluso participar de entrenamientos. No solamente de la junez. Pero de entrenamientos de finanzas. Trenamientos de desarrollar un nuevo idioma. Aprender a hablar inglés. Aprender a hablar portugués. Aprender a hablar, de repente, francés. Español. Entonces, es muy importante que tengas estas metas muy claras de desarrollo mental. ¿Cuál es la persona que quiere se transformar al final de 2018? ¿Está bien? Muy importante tener metas sociales. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar las cosas que te gustan con las personas que te aman? Con las personas que te nutren. Por ejemplo, es muy importante encontrar un tiempo y tener metas para sus parejas. ¿Cuántas viajes ustedes van a hacer? ¿Cuántas cosas de repente van a hacer una premiación para ustedes? ¿Tú y su pareja y tus hijos? ¿Atingir tal meta en el negocio o de repente alguna cosa? ¿Van a dar un regalo para ustedes? ¿Hacen un viaje? ¿Hacen una cena muy importante? Estos pequeños detalles van creciendo para que tengas una meta social de sus amigos, de su familia y todo más. Tienen que tener metas financieras. La cosa más importante ahora, yo quiero que escriban el papel ahorita. ¿Cuánto quieres tener líquido dinero en su cuenta al final de 2018? ¿Cuánto quieres libre de impuestos? ¿Cuánto quieres tener libre de impuestos en su cuenta? Pueden ser investimentos líquidos. Pueden ser conquistados ahora, no. Líquidos en su cuenta. Ponte en papel. No te importa si hoy estás ganando 3.000 soles. Ese ya ha ponido una meta de 500.000 soles al final del año. No te importa. Pero coloca en un número que te... ¡Wow! Si yo tengas este número, el final del año, ¡wow! Mi vida va a ser increíble. ¿Tienes un número en la cabeza? Sí. Sí. Muy bien. Y ahora, proyecta este número para de aquí a 5 años y multiplica por 10. ¿Ya? Va a doblar año a año. Casi. Entonces, miren este número que he colocado en papel. Proyecta de aquí a 5 años y multiplica por 10. Ya tiene una visión a largo plazo. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando ponte una meta, me obliga a hacer las cosas. Porque cuando ponte una meta, yo voy a hacer las metas físicas. Las metas físicas no es solamente el peso que quieres. Es las cosas que vas a hacer para tener el peso. Como por ejemplo, ir al gimnasio todos los días. Hacer la dieta todos los días. Una meta que yo coloqué durante 7 años de mi vida, yo fui vegetariano. Sí, durante 6 años. Cuando me entraba clases de yoga, fui vegetariano. Y me gustaba mucho. Me quedaba muy energizado. No necesitaba comer carne, pollos y tampoco pescados. Pero después de un tiempo, conviviendo con personas. Por ejemplo, mi esposa, que me gustaba mucho salir, comer una comida japonesa y todo. Yo volví al poquito a comer las cosas. Este año, yo coloqué una meta que voy a disminuir drásticamente la ingestión de carnes rojas. Entonces, se lo va a meter. ¿Sí o no? Sí. Entonces, mira cómo es poderoso cuando ponen las metas en el papel. Yo ayer estaba en el restaurante. Escucha, es muy bueno. Lomo saltado, ¿sí? Lomo saltado. Ok. Otro día experimenté. Pero me quería nuevamente. Pero como escribí la meta, yo voy a comer menos carne roja. Inconscientemente, ahora no. Yo voy a procurar un pescado. Entonces, cuando tiene las metas en el papel, es como está condicionando a sí mismo para tener los resultados que busca. Y va a lograr. Por eso es muy importante. Primera cosa, poner las metas físicas, espirituales, mentales, de negocio. ¿Cuál es el rango que va a cerrar el año? ¿Cuál es el rango que va a cerrar el año? Puedes ser Zafira 25. Puedes ser Zafira 50. Puedes ser Zafira Elite. Puedes ser director Uri. Puedes ser director Esparalla. No te preocupas. Mira, cuanto más alta la meta. ¿Por qué la persona no ponte la meta? Primera cosa. Ningún, ninguna persona antes me dirige para colgar. Dos. ¿Por qué? Cuando ponte la meta, obligate a hacerlo. Entonces, ahora está teniendo una de las claves, de las claves más importantes para mi crecimiento. Poner las metas claras en el papel. Y muchas veces, tú vas a engañar. ¿Engañar? ¿Sí? Como mentir a sí mismo. Colocando metas bajitas. La peor cosa para un ser humano es tener metas bajas y agregirlas. ¿Por qué? El peor caso de tener una meta muy grande es que vas a lograr. En casi todos los casos, yo he de mis metas. Pero llegué muy cerca. Y por tener metas grandes, metas gigantes, yo voy llegando arriba. Pero si coloco metas bajas, ah, no, oye, yo soy Zafiro, y se llega el final del año a Zafira 25, estoy muy feliz. No tiene problema. No, no, de verdad. Pero tiene que saber que es muy mejor frustrarse por no lograr la meta grande, do que atingir una meta chiquita. Porque va a llegar al final del año y pensar, podría tener hecho mejor. ¿Sí o no? Sí. Podría tener hecho mejor. Escribe esta frase, bien grande. Todos los días por la mañana, vaya, le va a recoger. Sí, recordar. Volva, regresar, mirar la frase y va a ver, podría tener hecho mejor. Entonces, la primera parte, oye, visión de casa, va a hacer sus metas y colocar metas altas. ¿Metas altas? ¿Metas altas? Llevanta la mano derecha y lo hacemos así. ¿Metas altas? ¿Voy a poner metas? Altas. ¿Voy a poner metas? Altas. ¿Voy a poner metas? Altas. Compremente al amigo de la vida y diga, metas gigantes. Metas gigantes. La sala de palo para ustedes. Muy bien. Entonces, cuando estableces sus metas, es como casi básico, porque el 10 pasos que nosotros tenemos en el camino, nuestro libro de la En Black, tiene. Primeramente, tenga su por qué. Después estableces las metas y lea, conéctese, escucha. Pero las metas es la forma más poderosa de atraer las cosas. Entonces, cuando estableces sus metas, durante un mes va a escribir las grandes metas todos los días en un papel. Vas a tener, como les dije, un cuadernito como este que yo tengo aquí, que de 2016, que yo escribía mis metas como todos los días. Mira. 15 de 2 de 2016, ¿ya? Yo escribía como, primera cosa, tiene que colocar las metas en el presente. Mi primera cosa que yo escribí, 15 de 2 de 2016, casi dos años. Yo soy crown time. Yo coloco la meta. Y toda vez, repito, porque mi nivel de trabajo, mi nivel de compromiso, mi nivel de la indicación no es de un director diamante. Mi nivel es de un crown time. Por eso que cuando pones sus metas en el presente, vas a tener mucha fuerza para agir. Hacer como si ya fuiste, como si ya fueras, ¿ya? Porque para tener el resultado, tienes que antes hacer. Y para hacer, tienes que antes ser. Tienes que ser en su mente. Eres, haces, después tengas. Pero, antes de tener, antes de hacer, antes de ser internamente en su mente, tienes que visualizarse. Tienes que enxergar, mirarse, visualizarse como ya una persona. Y para eso, tienes que tener un sentimiento de merecimiento. Yo merezo. La mayor parte de las personas, no ponte las metas altas, porque piensas. Yo no veo en eso. No puedo tener una vida ética. No puedo. No, sácalo. Vamos a hacer así. Saca, sácalo. La, la cosita pequeña de su mente. Vamos. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Ponte el mar. Dale, dale. Sácalo. Sí, muy bueno. Sácalo. Porque la mejor cosa que puedes hacer es siempre empoderarse. Mira quién ha venido aquí. No, espera, espera. Sácalo. Un, dos, tres, Barbie. Un, dos, tres. Barbie. Vamos a saber, claro, Barbie. Dale, chicos. ¿Está mejor? Sí. Sí. Bueno. Mira las cosas que he colocado como mis metas. Yo voy a colocar unas cosas, pero no todas. Mira. ¿Cuánto quieres ganar? Yo coloqué una meta que yo tengo de hacer en el año, 10 millones de dólares por año. Entonces, yo coloqué una meta de 800 mil dólares al mes. Y yo escribo, yo gano 800 mil dólares al mes. ¿Cuántos de ustedes solamente por yo diger eso y a comenzar a pensar más alto? ¿Sí? Sí. 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 Yo gano 10 mil soles. No hay problema. Pero mira, sus metas corresponden totalmente a su compromiso. Sus metas corresponden totalmente a su compromiso. Por eso que cuando tiene una meta alta, tiene un compromiso alto. Compromiso. ¿Ya? ¿Compromiso? Sí. Otra cosa. Yo tengo cuatro hijos. ¿Lo coloqué? Es una meta de familia. Yo quiero, quiero. Algunos de ustedes no quieren, pero yo quiero. Un timmy. De fútbol. Un timmy para surfear. Vamos a surfear. Y llevo mi crown. Bueno, las personas. Yo doy 50 mil dólares por mes a los menos afortunados. Es una meta de contribución que nosotros, yo olvidé. Este todavía no es mi realidad. Pero yo estoy proyectando lo que quiero como una etapa que me crezca muy fuerte. Imagínate, 50 mil dólares al mes son como casi medio millón de dólares al año de doación. Oye, mira que increíble. Yo treino todos los días y surfe dos veces a la semana. Es una meta física. Yo tengo una casa en Hawái y una casa en Miami. Yo soy extremamente grato por mi vida. Y aquí, mira. Yo soy Zafir Elite, 29 de 2 de 2016. No logré. No logré. Yo soy Ruby, 30 de 4 de 2016. Erré. Yo llegué 15. Yo pulé de Zafir Elite. Buf, salí de Zafir Elite. Yo soy Esmeralda, 25 de 11 de 2016. Yo erré. Llegué al 27. Mira. Yo soy Diamante, 30 de 4 de 2017. Erré. Llegué el 15 de mayo porque son dos meses. Pero el día 10 de abril de 2017, he hecho los mil ciclos. Y cuando llegué a mis ciclos, en abril se reía el mes con 1,690 ciclos. ¡Bum! Normal. Después baja. Tienes que aprender que cuando llega un título, está solidificando el anterior. ¿Me entiendes eso? Cuando, eso es muy bueno tú comprender, para que no te frustres. Porque cuando llega a Zafira 50, está solidificando el título, Zafira 25. Solo, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70. Cuando está llegando 60, 70, es que está muy pertito, muy cerquita del Elite. Cuando está haciendo 120, 130, 150, está muy cerquita del Director. Cuando llega el Director Rubí, está solidificando su Elite. ¿Está bien? Eso es muy importante ustedes saber. Ahora yo soy como un Director Diamante, pero solidificado, no soy un Esmeralda solidificado, porque hay muchos meses que cualifique Esmeralda. El año pasado cualifique tres veces los mil ciclos. ¿Sí? Claro, porque yo soy un Diamante Nuevito. Yo tengo que construir las dos patas. Entonces, yo tengo 600, 300, 300, 600, 600, 300. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen que construir las dos patas? ¿Sí? Bienvenido. Va a llegar el Diamante construyendo las dos patas. ¿Sí? No te preocupes. Y algunas frases así que tienen que tener metas. ¿Está claro que tienen que tener metas? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Ahora, los próximos tres minutos. Tres minutos. Va a encontrar una persona que no tiene mucha intimidad y va a hablar un poquito de la importancia de las metas que aprendiste hoy. En un, dos, tres, vale. Encontre su pareja y comience a hablar. Un, dos, tres, vale. Cuando encontraste, empieza a hablar. Envolverse de las metas tres minutos. Espera. 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 Encontraste a su pareja. ¿Sí? ¿Sí? Levanta la mano la persona A de la pareja. La persona A. Levanta la mano. Mira, mira. La persona A. Ya. Levanta la mano la persona B. El B interesa. El B interesa. Ya tiene tres minutos para hablar de encontrarse de las metas. Un, dos, vale. Con vosotros. Todo está de pareja. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Gracias. Ahora las personas A van a hablar lo que aprendiste, la importancia de la red. 1, 2, 1, 2, vale. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias. 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 Listo. Cepalo. Pasalo de palma para ustedes. Muy bueno. Ya. Voy a volver a sus lugares, por favor. Continuando con nuestra mentoria avanzada. ¿Cuántos de ustedes están buscando en nuestra mentoria avanzada? Levantamos y le diga yo. Ambranos, amigo. Estoy me empoderando Abre pues Estoy empoderando Muy bien Ahora me gustaría si alguien gustaría de compartir con sus amigos, tiene alguien que gustaría compartir lo que aprendiste una persona, ya porfa venga tu tienes un minuto para hablar de la importancia de lo que aprendiste sobre las metas Un saludo a todos a mis amigos ¿Qué tal? Nuestro amigo, el Elliot Hola, soy Elliot Mis metas personales son, primero tengo una valla de meta económica mucho más alta de la que tenía antes de esta reunión Mi meta económica ahora es ganar medio millón de dólares al cierre del año y poderlo eso multiplicar por cinco, por diez para poder ganarlo en cinco años Tengo metas personales en la cabeza para la familia, pero no las tenía escritas así que he aprendido que las tengo que escribir como viajar, cuándo, dónde ese tema de recompensas a veces no las tenía claras Tengo como meta también retomar mi entrenamiento porque dejé de entrenar muchos años para poder, eso como se llama, metas físicas y finalmente tengo como meta dentro del negocio alcanzar el rango Esmeralda al cierre de año director Esmeralda para poder trabajar en el 2019 ¡Wow! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¿Cuántos de ustedes están pensando en colocar sus metas un poquito mayores? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, alguien gustaría una chica, por favor, gustaría compartir lo que aprendiste por favor, vengas ¡No es para saber! ¡Ven! 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 Este año Y eso va a llevar a que yo sea directora Esmeralda este año Si el rango de director no es opcional para mí Me encantó que Bruno haya dicho que tiene 10 a 5 minutos de gratitud al día es algo muy importante yo lo vengo practicando en las noches y aplicar eso va a llenar muchísimo lo que dice, energía para poder cumplir todo lo que tú te puedas proponer diariamente Voy a empezar a escribir mis metas diariamente yo tengo un mapa de sueños, sí pero no diarios y en verdad, decirte que tú vas a poder conseguir y leerlas marca mucho el latido de tu corazón para que tú puedas accionar las cosas establecí cuando Bruno dijo cuánto quieres tener como efectivo al final del año 200 mil dólares pero después que leyó su meta obviamente, pues no ahí el hijo crece así que va a ascender a 500 mil y voy a implementar más pilares en tema de metas porque a veces están las financieras y familia y equipo EULA pero hay más pilares ¿no? en espiritual en pareja entonces vamos a ir implementando más cosas de verdad Bruno muchísimas gracias por todos los tips que nos has dado wow, muy bueno muy bueno muchas gracias chicas cuantas de ustedes tienen metas mayores despues de la que hablo muy bien, muy bien, muy bien diga ahora yo soy poderosa vamos a decir yo soy poderosa yo soy muy poderosa yo soy muy poderosa yo soy muy poderosa Ya, entonces hablamos sobre metas, hablamos sobre compromiso, hablamos sobre cómo va a establecer las metas, poner el papel, poner su compromiso diario, describirlas hasta por lo menos por 30 días para que te recuerdes inconscientemente sobre sus metas. Entonces, el ideal es que vuelva a escribir una vez por semana después que hace esa maratona de escribir las metas y reforzarlas, reforzarlas y siempre tener como brújula sus metas. Sus metas son cómo va a esculpir su carácter, esculpir sus valores, esculpir su destino. Porque hay una frase de Anthony Robbins que son los momentos de decisión que trazan, que marcan su destino, su destino final. Entonces, tiene que tener la decisión diaria de mantener foco fiel a sus metas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, yo voy a abrir algunas preguntitas, los próximos 5 minutos, para que usted haga para mí que pueda responder algunas dudas que tienen en relación a metas. ¿Alguien gustaría preguntar? Sí, por favor, su nombre. Edenic. ¿Cómo? Edenic. Edenic. Por favor, Edenic, ¿cuál es su duda? Bueno, yo quisiera preguntarte cómo haces tú para... Más alto. Yo quiero preguntar, ¿cómo haces tú para expandir tu negocio en diferentes ciudades y países? Ya. ¿Qué es una buena estrategia para lograr eso? Ya, muy bien. Primeramente, tienen que tener la meta de expansión. Ya, yo estaba mostrando para Arnold que yo tengo una meta. Mi meta es de 2018. Son como tener el sistema de mi negocio rodando en todas las grandes ciudades de Brasil. Así que, mis equipos, no solamente si usted me da like, mis equipos haciendo sistemas de caseras, reuniones y todo. Primeramente, tienen que tener las metas y también países. Yo coloqué que este año quiero tener pelo menos 20 países con equipos haciendo trabajo. No solamente comprar productos, porque nosotros sabemos que comprar productos es muy fácil. Abre su redatorio cuando tiene una gran equipo, tiene pedidos en todos los países, más de 40, 50 países. Pero haciendo negocios, hacen otras cosas. ¿Sí o sí? Sí. Y yo coloqué. Entonces, primera cosa, tener la meta. Dos, comenzar a hablar. Hablar. Hablar para su equipo. Mira, ¿quién conoces en Perú? Vamos a hacer una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vamos durante todos los viernes a hacer invitaciones online para personas de una ciudad. Queremos nosotros llevar nuestro negocio para, por ejemplo, Quito, Ecuador. Entonces, vamos a hacer una semana o un día de la semana, todos ustedes haciendo reclutamiento online para personas de Ecuador. En Argentina, la misma cosa. En Brasil, la misma cosa. ¿Ya? Entonces, cría un momento de reclutamiento de expansión. Una vez que hay reclutado, hacen un regresamiento con sus uplines para hacer entrenamientos, Skype, su conferencia. Una vez que hay fuego en la ciudad, vas allá. Una vez que hay personas comprando, comprometidas, en ocasiones, en las reuniones, va a expandir su negocio. ¿Respondido? ¿Ya? ¿Buena la pregunta? ¿Sí o sí? Sí. ¿Alguien más? ¿Costaría hacer una pregunta? ¿Relacionada metas? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos ya saben? ¿Ya van? ¿No? ¿Alguien? ¿Tenquilo? ¿Ya? ¿Tú? ¿Por favor? ¿Su nombre? Jorge. Jorge. Por favor, Jorge. ¡Pues salve de palma, Jorge! Yo normalmente siempre pienso, ¿Quién motiva al motivador? Ya. Y acá en esta comunidad he entendido que la información es la que normalmente te motiva. No necesitas de algo si tienes información para hacerlo. Pero decirlo es muy fácil. Sí. Decirlo, ¿cómo has hecho tú para que justamente eres una persona que ya conscientemente sabes que eres lenta leyendo? ¿Sí? En un principio eras más lenta de lo que eres hoy. Ya. Sí. Cuando comenzaste. Vámonos al 2015, porque ya va a hacerlo. ¿Cómo hacías para alimentarte en base a las prioridades, porque hay metas por prioridades? Sí. Para justamente alimentarte y ser tú el primero que decías, tengo que hacerlo. Tengo que leerme las tres páginas. Tengo, en base a, bien sea en la lectura o en base a una meta que se te haya hecho más difícil. Sí. Para concretar, ¿cuál fue la meta más difícil en la cual tuviste tú que ponerte fuerte a la palabra? Sí. La motivación muchas veces nosotros pensamos que es externo. ¿Sí? Tiene que tener a alguien tejiendo. Pero lo que me motiva es mucho recoger, es siempre volver a escuchar los audios que van a decir la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Fortalecer el hábito diario. Por más que yo lo quiera, yo me obligo, sale de cama, de pie, el reo, el reo. Entonces, son metas muy chiquitas que se coloca el hábito, como escobar los dientes. Cepillar. 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 Cepillar los dientes. Esos son hábitos. Pero tienen que durante un periodo, como les dije, un mes, escribiendo las metas. El próximo año va a ser, porque, wow, cuántas cosas cambió en mi vida. Voy a hacer nuevo. Porque hace la cosa, por un momento no ve los resultados, pero después ve, entonces se va a volver a hacer, porque tenés que un resultado nuevo. Es como ir en el gimnasio. La primera semana, todo dolorido, ¿sí? No siente nada, pero después, mira. Va a tener los pequeñitos, pequeños resultados y va cambiando y consigue. Yo creo que la meta más difícil que yo tenga, yo no tengo problema de despertar temprano, pero a mí me gusta me quedar algunas veces más tarde trabajando. Entonces, siempre me policío para dormir más cedo, para despertar más temprano. Y yo tengo el día más largo. Yo soy una persona del día, no de la noche. ¿Alguien es de día? ¿Alguien es de la noche? Sí. Mucha gente es de la noche. Tranquilo. Lo que tiene, normal, lo que tiene que saber es que la mayor parte de la construcción de su negocio va a ser el día. Ya, el día, por ejemplo, las personas, ellas no están muy amables para hablar a las 2 de la mañana. Ya. Ya quieren estar en Instagram, en Netflix, en todo. Entonces, tienen que utilizar con sabiduría, ustedes que son más nocturnos, utilicen este tiempo para estudiar. Más, leer, escuchar audios y también entrenamientos. Ustedes que son más diarios, pegan las primeras horas de la mañana, como las 7 o las 6, para leer, para se desarrollar. Y de las 8 hasta las 10, producción, 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 producción. Después de las 10, es más difícil hablar con la persona via Facebook o WhatsApp. Pero puedes hablar. Lo que es decir que no va, pero es más difícil. Utiliza el horario verde de las 8 a las 10 para hacer las 7 actividades generadoras de renta. Y las, antes, antes de las 10, antes de las 8 y después de las 10 para desarrollo personal. ¿Ya? Bueno. Sí. Está bien. ¿Alguien tiene más una pregunta? Sí, tú. Bruno, en función a metas, ¿qué metas atrasaste tú para pasar de 25 ciclos a 100? Sí. Lo que pasa es que yo coloque una meta que yo creo que todos ustedes tienen que tener, es colocar personas en el evento. ¿Cuántas personas personalmente, de tu primera línea, vas a poner en el evento? ¿Y cuántas personas del equipo vas a tener en el evento? Yo coloque una meta que yo quería tener en el lanzamiento de la Junesa en 2016 en Brasil, 500 personas. Llegué. Yo llegué como 380, 400 personas. Pero salté de Zafira para vivir. ¿Ya? Porque en la época soltaba los paquetes fundadores y todo esto. Pero mantiene eso, crecí, 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 porque mantení mi trabajo de siempre por no ver el próximo, el próximo, el próximo. Entonces, yo creo que la meta más fuerte para ustedes hacia el crecimiento es cuántas personas de su equipo va a estar en los entrenamientos y los eventos. Esa es la meta más poderosa que tiene que tener en su negocio para llegar al próximo nivel. ¿Cuántas personas de su equipo va al río? ¿Cuántas personas de su equipo van a atender en su evento en Perú? ¿Ustedes ya tienen una fecha para un gran evento? ¿Para 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 un gran evento corporativo? Sí, ustedes tienen que hablar con? ¿Para un gran evento corporativo? ¿Para un gran evento corporativo? ¿Cuándo vamos a tener nuestra convención, nuestro evento? Porque una cosa es llevar a la persona a Brasil, otra cosa es llevar a trasera a Lima. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ustedes tienen que tener esta comunicación con el corporativo y dicen, mira, ¿cuándo será nuestro evento de Perú? Por ejemplo, vas a tener aprobación en nuevos productos y todo. Tienen que tener lanzamientos, tienen que tener eso. Porque ahí sufría el momento. Todos están trabajando para este evento. Para este evento. Ahí este evento va a promover al expo en Brasil. Entonces, toda la persona llevando, 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 llevando. ¿Está bien? Es una meta muy poderosa. Algo puede cerrar porque voy a hacer varias partes. Después, luego.